El presidente de la Organización Mundial de la Salud advirtió que los efectos de la pandemia se sentirán durante décadas. Frente al creciente número de casos, países como Argentina, Reino Unido, Australia y Colombia extienden el confinamiento. Mientras tanto, México se convirtió en el tercer país con mayor número de muertes por el COVID-19 en el mundo. Veamos. Meses de la declaración de alerta mundial debido a la pandemia de coronavirus y con más de 17 millones de contagios. El presidente de la Organización Mundial de la Salud advierte que sus efectos se sentirán durante décadas y que debemos aprender a convivir con el virus. La mayoría de la población sigue siendo susceptible a este virus, incluso en las áreas donde ha habido brotes muy fuertes. Pero en oposición a las recomendaciones del organismo, en Berlín, la capital de Alemania y en Buenos Aires, en Argentina, se llevaron a cabo protestas en contra de las medidas de confinamiento. En este último, su presidente anunció que continuarán los subsidios para el pago de salarios en las empresas y el ingreso familiar de emergencia para los sectores vulnerables. Pero se extenderá la cuarentena. Hasta el 16 de agosto vamos a mantener las cosas como están hoy. En los últimos días, se nota que el virus está circulando más y se detectan una mayor cantidad de contagios. Otra de las naciones que decidió prolongar el confinamiento hasta el 15 de agosto es Reino Unido, debido a una segunda ola de contagios. Mientras que en Australia se incrementa la hora del toque de queda durante la segunda etapa de confinamiento. Ya no podemos permitir visitas y la gente tampoco puede estar fuera de casa sin una razón de peso. Lo mismo sucede en Colombia, en donde la mayor cifra de contagios diarios reportó 10.673 nuevos infectados, superando los 306.000 en total. Por lo cual Iván Duque también extenderá el periodo de aislamiento hasta el 30 de agosto. Las crecientes cifras preocupan también en México. Con más de 47.000 decesos, se convierte en el tercer país con el mayor número de muertes en el mundo. Con la realización de Paola Castillo, informó Carolina Basante. Queda como resultado esta situación que nosotros tenemos que seguir conviviendo con el coronavirus. Mucho tiempo. De largo, dicen tres décadas. Para mí esto será para toda la vida. Así como la gripe, cuando nació la gripe y obviamente nosotros ya tenemos un resfrío o estamos ya controlando la gripe. Inclusive hay vacunas de gripe que sin embargo mutan y vuelves a tener... Pero tenemos que aprender a vivir con eso. Tenemos que vivir con eso. No hay ninguna otra manera, ninguna otra forma. Así que... Sabes que el día de ayer, el domingo, fue la Organización Mundial de la Salud dio a conocer que existieron 4.168 nuevos casos en el mundo. Liderando India, Brasil, Estados Unidos, o sea, es alarmante. O sea, no tenemos que bajar la guardia. Tenemos que continuar con las medidas de precaución. O sea, esto no es que de un momento a otro vamos a hacer.